¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Olvay y en este vídeo vamos a hablar sobre el diseño de sonido. Esta puede ser alguna de esas partes de la producción musical que puede ser muy intimidante y sin embargo es también una de las partes más divertidas y más creativas. Pero para que no te dé miedo agarrar cualquier sintetizador y saber cómo hacer los sonidos, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo en unos cuantos minutos. Así que no te vayas a ir y quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo. Este vídeo es un resumen bastante extremo de mi curso completo de diseño de sonido que puedes encontrar por la parte de aquí arriba a la derecha, donde voy a detalle con todo lo que vamos a ver acá y obviamente mucho mucho más. Pero vamos a ver algunas de las partes más elementales primero para que tú puedas entender el diseño de sonido en general y si te gusta la idea ya puedas después seleccionar y ver todos los episodios para aprender más a fondo. El diseño de sonido comprende de saber cuáles son las cualidades del sonido, como la frecuencia, la amplitud, la fase y poderlos transformar para conseguir los sonidos que nosotros queremos. Pero todas las partes del diseño de sonido normalmente se van a resumir en un proceso muy simple, lo cual es crear un timbre. Después ese timbre lo vamos a transformar y luego ya que lo tenemos transformado, lo podemos hacer un post proceso para que eso suene como nosotros más queramos. Pero bueno, vamos a ver, existen diferentes técnicas y aquí vamos a ver en exclusiva el diseño de sonido enfocado en la síntesis porque hay muchas otras formas de crear sonido, como con grabaciones por ejemplo. Pero la síntesis lo que hace es crear un timbre y la manera en la cual puedes crear ese timbre hay muchísimas. Hay diferentes técnicas como amplitud modulada, FM, síntesis aditiva, sustractiva y mucho más. Pero la más simple de todas es la síntesis sustractiva, que es la que vamos a utilizar como base. La síntesis sustractiva lo que utiliza es combinar formas de ondas simples que se llaman osciladores. Estos osciladores tienen algunas formas de onda que son muy típicas, como esta que se llama onda senoidal y suena así. Tenemos esta que es la onda triangular, suena así. Diente de sierra. Y onda cuadrada. Estas son las formas de onda más básicas dentro del diseño de sonido y las podemos utilizar para combinarlas entre sí. Y de esas combinaciones vamos a obtener un timbre más complejo. Cada uno de esos osciladores va a tener algunos controles, como por ejemplo el nivel de volumen. Va a tener también... Lo cual sería la amplitud. Tenemos también el ajuste de las frecuencias. Lo que va a hacer que suene más alto, más bajo, o es decir, más agudo o más grave. Y vamos a tener también algunos otros controles adicionales. Cuando ya tenemos esta combinación de timbres, que en este caso lo hemos obtenido a través de la síntesis sustractiva, combinando simplemente formas de onda que ya existían, luego vamos a pasar a otra cosa que son los filtros. Los filtros son una herramienta que nos permite hacer algo exclusivamente con las frecuencias. Uno de los filtros más comunes, por ejemplo, es este. Un filtro paso bajo. Y aquí lo podemos ver de una manera gráfica. ¿Esto qué significa? Que yo voy a seleccionar un punto. A ese punto se le llama corte. Es el corte del filtro. Y alrededor de ese punto de corte, yo puedo dejar pasar las frecuencias que están debajo de lo que yo haya seleccionado. Y lo que está por arriba lo está atenuando, lo está cortando, lo está quitando. Luego tenemos a otra cosa que se suele llamar la resonancia. La resonancia lo que va a hacer es poder resaltar esas frecuencias que están alrededor del punto del corte. Este es uno de los filtros más comunes, pero también tenemos el opuesto que se llama filtro paso alto. Como el nombre lo dice, yo selecciono un corte, puedo dejar pasar las frecuencias más altas, pero las que están por debajo no las deja pasar. Y también podemos combinar ambos filtros para crear lo que se conoce como un filtro paso banda, el cual va a dejar pasar únicamente la frecuencia que yo seleccioné con el corte, pero hacia arriba y hacia abajo los va a cortar. Y obviamente podemos ir moviendo el punto de frecuencia en el cual se está aplicando el filtro. Así vamos a ver que la mayoría de los sintetizadores tienen esta misma filosofía, es decir, crear un timbre. El timbre se puede crear dependiendo de la técnica. Ya que tenemos un timbre, lo vamos a filtrar y después vamos a empezar a aplicar modulaciones. ¿Pero qué son las modulaciones? Modular puede sonar como un nombre bastante elegante, pero no es otra cosa más que controlar un parámetro, algo de ese sonido. Por ejemplo, el volumen. Por el solo hecho de estar haciendo esto, estoy subiendo y bajando el volumen. A eso yo podría decir que estoy modulando el volumen. Puedo seleccionar alguna otra cuestión, como por ejemplo esto, que es el panorama de moverse de izquierda a derecha. Aquí yo podría decir que estoy modulando el panorama. Así que vamos a ver entonces que existen herramientas que se llaman envolventes y osciladores de baja frecuencia, los cuales me permiten poder hacer modulaciones. Como ya vieron, simplemente controlar algo dentro de nuestro sintetizador. El más común de todos es la envolvente y en concreto la envolvente de volumen. Como ya lo pueden imaginar, simplemente va a determinar cómo se va a mover el volumen. Y esto va a ser a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver esto que es un envolvente muy común. Un envolvente se divide de las partes principales que son el ataque, el decay, el sustain y el release. Y algunos sintetizadores pueden tener controles extras como el hold y el delay. Pero exactamente qué es lo que hace cada uno de ellos. Estos se van a poder determinar cómo se comporta ese parámetro a lo largo del tiempo. En este caso nuestro parámetro es el volumen. Y vamos a ver primero que tengo el nivel de ataque. Esto significa qué tanto va a tardar el parámetro en llegar desde el cero hasta el máximo. Aquí el ataque largo o el ataque suave hace que tarde mucho o puedo hacer que el ataque sea mucho más instantáneo. Ahí está. Luego tenemos este que es el retraso. Es decir, desde que yo oprimo mi nota, cuánto tiempo tarda en aplicarse esta envolvente. Después tenemos el nivel de hold. Es decir, una vez que ya llegamos al máximo, cuánto tiempo se va a sostener en el máximo. Luego tenemos el punto de sustain. El punto de sustain me va a decir en qué volumen se va a quedar el sonido, en este caso, o nuestro parámetro, después de que yo tengo la tecla oprimida. Aquí podemos ver, dejo la tecla oprimida y se quedó en este nivel. Puede ser más arriba o más abajo. Y el tiempo que tardó en llegar desde el máximo hasta el nivel de sustain es a lo que nosotros le vamos a llamar decay o caída. Una vez que tenemos nuestro parámetro en el sustain. El último control nos va a decir cuánto tiempo tarda ese parámetro en llegar a cero después de soltar la tecla. Y con eso ya tenemos todas las partes de un envolvente y podemos aplicar envolventes a prácticamente todo, dependerá del sintetizador. En este caso, el sintetizador se llama Vital. Es un sintetizador gratuito y muy potente que si quieres aprender a utilizar al 100% te voy a dejar el curso por aquí arriba a la derecha. Y podemos aplicar envolventes, por ejemplo, al volumen, al corte del filtro, al tipo de filtros, a mil y un cosas. La siguiente herramienta se llama LFO. Los LFO significa Low Frequency Oscillation o Oscilación de Baja Frecuencia. Y al igual que el envolvente, es una herramienta que nos permite controlar algo. La diferencia es que el envolvente va a hacer un solo movimiento y es un movimiento que ya hemos dibujado. Y que es a lo largo del tiempo y que depende de la nota de la tecla que yo estoy oprimiendo. En cambio, un LFO es un movimiento que se va a estar repitiendo una y otra vez. La envolvente es un dibujo que se repetía una sola vez y el LFO se repite muchas veces. Vamos a ver que aquí tenemos un LFO y yo también lo puedo utilizar para un parámetro. Por ejemplo, aquí, en este caso, el volumen. Los controles más habituales de un LFO son la velocidad, que en este caso podemos verla sincronizada al tempo. Pero también podemos seleccionar algunos otros modos, como por ejemplo este. Aquí está la velocidad. Y también podemos seleccionar qué tanto se va a estar aplicando ese LFO. Seguimos que sea muy poco o mucho. Y habrá otros sintetizadores que te permitan dibujar la forma del LFO que tú quieras. Y algunos simplemente ya tienen formas de onda básicas, como la de los osciladores, como los que ya vimos por acá. Que esa va a ser la forma del LFO. Y otros te permiten personalizarlo. Y una vez que llegamos a este punto, que ya conocemos el timbre, los filtros y las fuentes de modulación, es cuando ya tenemos muchísimo para crear sonidos muy, pero muy diferentes. El último paso al diseño de sonido ya sería el post-proceso. Es decir, vamos a aplicar algunos efectos para poderlos transformar todo lo que ya hicimos en los pasos anteriores. Algunos de los efectos más habituales son el delay. El delay lo que nos va a permitir es poder crear copias o ecos de nuestro sonido. El siguiente efecto que es muy habitual es también la reverberación. Que es similar al eco. Solo que esto hace que el sonido suene como si estuviera en algún espacio virtual. Como si estuviera en un cuarto pequeño, en un cuarto grande. Al espacio abierto, en un espacio cerrado. Eso es lo que hace la reverberación para que suene natural. Y otro de los efectos también más utilizados es la distorsión. Lo cual puede transformar bastante nuestro sonido. Hay muchos más efectos y el video simplemente no da tiempo para ver todos ellos. Pero ese es el flujo de trabajo que normalmente vamos a hacer cuando estamos diseñando sonido.